Bueno, estamos saludando en esta noche a Carmenera Rosero Sandoval, líder social de la Logoteca La Esperanza. Si lo decís en YouTube, si lo decís en Facebook. Y hacemos extensión de salud a todos los habitantes de los sectores Casapiedra, Canchatierra, Betania, el Polideportivo, San Francisco y lo más hermoso, la Gallera de Silové. Estamos saludando, pues, ahí ya le mandamos el saludo para Carmenera Rosero Sandoval, para que siga, pues, con esa energía en la recuperación. Ya pronto estará, pues, con los clavos afuera. Y nosotros hacemos extensión de salud a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitas, adultos, mayores, usuarios de la Logoteca La Esperanza. Hoy es martes 30 de julio de 24 y seguimos insistiendo desde el Parque La Orqueta que mañana a la una peleará Gilmar Espíritu González. Vamos haciéndole fuerza a Gilmar desde Siloé con el saludo cotidiano que hacemos para Carmen Elena Rosero Sandoval, líder social de la Logoteca La Esperanza, allá en la parte más hermosa, la parte más alta. Y la seguimos saludando aquí con, alzando la mano, desde el Parque La Orqueta, con el cable de radio de Siloé operando de forma normal, energía normal, acueducto normal. Chao, chao, pues, Carmen, que pague buena noche. Chao, chao.